No más toco, corre, vuelta, la, vuelta, la Si me fasciste Ya se narraja tú, a no, no, no sé Te bija la tú, la da, te pelle No más toco, corre, vuelta, la, vuelta, la Si me fasciste Ya se narraja tú, a no, no, no sé Te bija la tú, la da, te pelle No más toco, corre, vuelta, la, vuelta, la Si me fasciste Ya se narraja tú, a no, 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 no. Ya se narraja tú, la, vuelta, la, vuelta, la, vuelta, la No más toco, corre, vuelta, la, vuelta, la No más toco, corre, vuelta, la, vuelta, la No más toco, corre, vuelta, la No más toco, corre, vuelta, la No más toco, vuelta, la No más toco, corre, vuelta, la No más toco, corre, vuelta, la No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.